Yo sé que este es su caso, esos vecinos indeseados, esas personas que usted odia, esas personas que le están haciendo daño, es hora de que nos deshagamos de esas personas, yo tomo venganza por usted, yo sé cómo hacerlo, ya es hora de que usted deje de sufrir, de que deje de sufrir por culpa de otras personas. ¿Qué tal desterrarlos? ¿O qué tal mejor aún desaparecerlos de esta faz de la tierra? Para que tenga la certeza de que usted no va a volver a tener esas personas desagradables cerca de su vida. Contácteme, yo soy el maestro Francisco Javier Torres García y con magia negra, budu y macumba, yo puedo mejorar su vida para siempre. Aquí estoy dándoles la cara nuevamente, yo no me escondo, yo soy quien le responde a usted los mensajes en el WhatsApp, soy quien le responde las llamadas en el teléfono, y solo una llamada, un mensaje, puede mejorar su vida para siempre. Nuevamente invitándolos para que se suscriba a mi canal, para que vea mis videos, búsquenme en los perfiles de todas las redes sociales, sepa quién soy, de dónde vengo, qué hago, cómo lo hago, cómo trabajo, para que tenga toda la tranquilidad de que aquí hay una persona que verdaderamente sabe de brujería, y sabe hacer los trabajos, y que sí lo quiere ayudar. Dejé de sufrir, dejé de sufrir por esas personas que le están haciendo daño, yo tomo en mis manos la venganza que usted no ha podido hasta hoy. Saludo cordial para Argentina, España, México, Estados Unidos, Canadá, y un saludo también para usted, querido compañero, querida amiga. Contácteme, porque yo quiero cambiar su vida para siempre, y aquí el único límite es su imaginación. Gracias.